Hoy el cielo, secuestro azul marino, posiblemente triste, hace pareja conmigo, que ahora no vino a noche, que ahora al fin se ha dormido, se la ha llevado el alba a su destino, llevaba tiempo encima de un volcán, que le quemaba por dentro el silencio, y ella agarraba fuertemente mi mano, disimulada, diciéndote amo. La que hará doela libre entre las rosas, como una preciosa mariposa, con una sonrisa dulce y transparente, que ahora que ha luchado tanto por su vida, ha dejado su alma libre, de fatigas y en que pase el tiempo, siempre estará presente, mi corazón no miente. Aguda y alegre, con una mirada, guardada en silencio, un tímido beso, que ahora fue tan bella, tan bella, tan bella que en el cielo, es la que más brilla, entre millones de estrellas, llevaba tiempo encima de un volcán, que le quemaba por dentro en silencio, y ella agarraba fuertemente mi mano, y simulada, diciéndote amo. La que hará doela libre entre las rosas, como una preciosa mariposa, con una sonrisa dulce y transparente, que ahora que ha luchado tanto por su vida, ha dejado su alma libre, de fatigas y aunque pase el tiempo, seguirá presente, que ahora vuelve libre entre las rosas, como una preciosa mariposa, con una sonrisa dulce y transparente, que ahora que ha luchado tanto por su vida, ha dejado su alma libre, de fatigas y aunque pase el tiempo, siempre estará presente, mi corazón no miente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.